Buenas gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos, hoy os traigo Un nuevo vídeo Nuevo vídeo cargado de un montón De actualizaciones, menos mal Fortnite que ha sacado cosas épicas Vamos a ir poquito a poco chicos Como siempre, ya sabéis, peatad el botón De like chicos y utilizad Hoy, más que nunca, el código ApixeladosYT chicos, simplemente Vais a la tienda, ponéis Apoya a un creador y ponéis ApixeladosYT ¿Por qué motivo? Porque todas Las personas chicos, todas las personas Que pongan ahora mismo mi código Podrán desbloquear este camuflaje ¿Vale? Se acaba de desbloquear el camuflaje De San Valentín Que podréis tenerlo de forma gratuito Para todas las personas que utilicen el código ApixeladosYT, ¿vale? Así que ponedlo Ya mismo, chicos, estoy con David Y con Tito, compañeros, ¿qué pasa chavales? ¡Hola! ¿Vais a comprar la nueva esquina o no? Tío, de rompecorazones, brother ¡Mírame, ya la tengo! ¿La tienes en serio, cabrón? No pasa nada ¡Oh, no! ¡Ole! 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 Yo soy pobre Pues chicos, cosas muy importantes Dime, bro I have one regalo for you Esa es una de las novedades ¡Regálamelo, compañero! A ver, ¿están listos? Estoy listo, estoy listo, estoy listo, compañero ¡Woo! ¡Dale! A ver, pim pam Vale, lo tienes Enviar, enviar Vale, no me ha llegado todavía ¿Dónde me tiene que llegar, tío? Te tiene que seguir en la pantalla ¡Oh! ¡Ha recibido un... ¡Ah! 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 ¡Mira en la descripción! A ver, abrir Y esto es por San Valentín, ¿no? En principio podemos hacer un regalo Y es este a la delta, ¿no? ¿Cómo se regala, brother? Tienes que ir a la tienda Te sale comprar como regalo O sea, no te sale otra opción Es verdad Y se lo vamos a dar a David Porque David se lo ha regalado a Tito Claro, David me lo ha regalado a mí Exacto Así que aprovechad esto, chicos Ya que es gratis Si tenéis algún amigo Decidle que os regale Y vosotros se lo regaláis, ¿vale? Entonces Si no tenéis, pues rip Exacto Chicos, novedades, ¿vale? Ya está lo de San Valentín Lo del regalo con mucho amor Y por cierto Muy importante Hay un nuevo arma Que vamos a ir a probar ahora Pero muy importante, chicos Es que si queréis el pase de batalla Totalmente gratuito ¿Vale? Tenéis que hacer una serie De... ¿Cómo se llaman? No me sale, tío Desafíos De desafíos, ¿vale? Por lo tanto Si queréis El pase de batalla El nuevo pase de batalla Gratis Lo podéis hacer, chicos Haciendo los desafíos Nuevo modo de juego también Que es el pilla eso Que es básicamente Se han eliminado todas las armas En este modo Y solo se podrán lanzar Granadas Lo cual, pues está guay Pero nosotros Ahora sí Nos vamos a ir al modo creativo Que por cierto Lo han cambiado Lo han mejorado mucho Vamos a probar Las nuevas armas Que realmente solo hay una Creo, si mal no recuerdo Es un francotirador Eh... ¿No, Tito? Es un francotirador Con balas medianas Han metido nuevas construcciones ¿Vale? Pero eso de momento No vamos a... No nos va a importar Nos vamos a ir A lo que viene siendo Mi... Eh... Isla, chicos Y aquí Pues vamos a modificarlo Para poder probarlo ¿Vale? Porque ya sabéis que esta isla Es mía Y aquí pues normalmente Utilizamos las cosas nuevas Para... O sea, vemos aquí Las cosas totalmente nuevas Para poder probarlas ¿Vale? Entonces, mira Han añadido dos cositas Han añadido ¡Coño, la madre! La ballesta del amor Pues llévate esta La ballesta Y también esta ¿Vale? Es decir Tenemos esta ¿Vale? Que ahora vamos a probar Si hace daño o no Y luego tenemos El francotirador ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Me mola, me mola! Vale, compañero ¿Estáis listos? Vamos a tirarlo aquí ¿Os parece? Y vamos a probarlo Fantástico Vale, esto lo ponemos por aquí Supongo que se queda Por ahí rotando, ¿no? A ver, venga Vale, ahí está Y aquí lo vamos a tirar Este por aquí ¿Vale, compañero? Así que una vez Que tengamos eso Creo que lo tiramos ¿Y el sniper? El sniper está en la primera, bro Ah, pues a mí me salió una pistola A mí también Sí, a ver, vamos a personalizar Mira, vamos a poner una nueva Y ya está, tío ¿Vale? Entonces, con eso, chicos Voy a cogerlas otra vez Equipamos esto Equipamos esto Vamos a por el dispositivo De reaparición de armas Que creo que era Este generador de objetos Lo ponemos por aquí, chicos Vamos a ponerlo aquí Chinga tu cola F5 Lo ponemos aquí Ponemos aquí Y ponemos las nuevas aquí ¿Os parece mejor esto, chicos? ¡Vale! ¿Quién la roto, tío? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que no lo rompas, tío! A ver Yo no he sido No sé quién ha sido No sé siquiera si he sido yo Igual lo he tirado yo Vale, vamos a poner esto por aquí Esto lo tiramos aquí Se lo ha tragado Y ahora esto lo tiramos por aquí ¡Me recuerdo una amiga mía! ¡Ah! Se tragaba todo, ¿no, tío? Sí, sí, era... La mucona le llamaban ¡Ah! Y vamos a darle, chicos Ahora 10 minutos Y vamos a probar Tanto daño de las cosas Como todo, ¿vale? Así que pues Vamos a ir tranquilos, ¿vale? Sin matarnos de momento Pillamos las armas ¡Qué guapo de paracaídas! Y yo me he matado ¡Ah! Vale, chavales Eh... Pilla... Que uno pille la ballesta Y que el otro pille el franco, ¿vale? Yo pillaré el franco Yo pilla el franco también Yo tengo una ballesta Vale, perfecto A ver, disparale... Disparale a Tito con la ballesta O al revés No sé quién es ¡Ah! Vale En el cuerpo 79 O sea, te pega 79 de daño Sí, eh En la cabeza te voy a reventar A ver, ¿te voy a dar yo en el cuerpo? 43 O sea, que el... El... A ver ¡Au! ¡Cuál daño la ballesta que eso! A ver, 43 ¡Hostia! Pues hace daño, pero... Pero esto en la cabeza A ver, Tito, te voy a matar Creo que de una, ¿eh? Espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, David? Vale, en la cabeza ¡Aquí, hola! Quédate quieto 86 ¡Hostia! Pues está guapo, tío Porque, claro Es un francotirador Que te permite pegar Varios tiros Por lo tanto Si pega 86 de daño En la cabeza Y en el cuerpo 40 Pues, oye, está worth it, ¿no? A ver Es como una novaca Se podría decir Sí, sí Y luego en la ballesta A ver Vale, pega Hace daño, ¿eh? La puta ballesta La ballesta hace más daño aún Sí, sí La ballesta hace muchísimo daño O sea, si consigue Y además lo bueno es que no hace ruido Por lo tanto Totalmente... ¡Uy, casi! Vale, chicos ¿Queréis que hagamos una especie de PvP? Venga, vale O sea, nada de construir Utilizamos los edificios, ¿vale? Vale Así que, pues, cuando queráis, chicos Ya verás que me van a reventar, chicos Porque básicamente ellos dos son mejor que yo Así que, pues, ya está, Gigi Bueno, yo llego sin jugar mucho, ¿eh? Bueno, no te preocupes, mi hermano Yo juego mucho, pero no mejoro, cabrón Me pasa como... Tú también, Stavier No, cabrón Vale, oigo tiros Oigo tiros Oigo tiros Uno muerto Oigo tiros Todo el rato oigo tiros, brother Ojalá, el sniper está chetaísimo este, ¿eh? Oh Oh, no Oh, no Oh, no Ah, es que tarda mucho en disparar Claro que tarda mucho, tío Está chetao, chaval La otra ballista disparaba súper rápido Tengo el aimo Hoy Está chetaísimo, ¿eh? Tengo la mano dormida, bro Tengo la... ¡Mascope! Puta mano dormida No, 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 no Vale Bien, bien Me deleteé en un momento, ¿eh? ¿Dónde estáis, tío? Aquí, subió No, me he quedado buggeado Tengo la mano puto dormida, tío Te lo juro, ¿eh? Oh, y eso no te ha dado chinga tu cola, cabrón Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Tengo la maldita mano dormida, tío Es demasiado pronto, tío, para jugar Está un tiro, está un tiro, api, reviéntalo ¡No! ¡No! Tengo la puta mano dormida, cabrón Te lo juro, tío No reacciona, cabrón Oh, my God Vale Ok Me está sonando el puto WhatsApp Gracias por tanto Ven aquí, cabrón No, 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 no Por favor Pero si te he dado ¡No! Lo más fácil es hacer no scopes, tío Con esto Sí, ¿eh? De hecho, cuando te he pegado a ti tanto Se ha sido con no scopes, tío Yo también, yo también Tito ¿Dónde estás? ¡No! Y tenía el puto David detrás Disparando como un cabrón, tío No me gusta la ballesta, ¿eh? ¿No te gusta la ballesta, tío? Tarda una hora en disparar ¿En descargar? En descargarse, sí David Tengo miedo Deberías tener miedo, cabrón David No estoy aquí Sí, está por ahí, está por ahí Ya lo sé Está dentro abajo Le estoy oyendo la rata, tío Está dentro, lo he visto Hoy hubo la que salió ¡Ah! No le he dado ni una, Julio ¡Ah! ¿Qué haces, tío? ¿Vale? ¿No te vas, cabrón? Ya no me vas a encontrar ¡No scope! ¡No scope! ¡No scope! ¡Uy! Juan ¡No, ballesta, 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 cabrón! ¡Ah, ballesta! ¡Qué puta mierda, tío! Eres un tramposo Estamos ahí los dos subnormales Saltando con ballesta ¡Ah, ballesta, ballesta! ¡Joder, ahora lo entiende el cabrón! Es que me cuesta, ya lo sabes Ya, es que los tontos es lo que tenéis, tío ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde estáis? ¡Uy! Escucho mucha gente ahí abajo ¡Ballesta, ballesta! ¡Amigoti! ¡Ballesta 2! ¡No! ¡Qué hijo de...! ¡Vale! ¡Le di, le di, le di, le di, le di! ¡Le di, le di! ¡Uy, buh! ¡Eso es trampa, tío! ¡Ey, que a veces te ponen escudo y a veces no! ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Que te estaba ayudando! Tío, es que así te puedo matar ¡La traición! ¡La traición! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que no tengo escudo, cabrón! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Que no tengo...! Bueno, pues chavales Para que os hagáis una idea Estas son las dos nuevas armas Está cargadito de cosas chulas, chicos Así que regalaos El ala delta Utilizad el código apixelado Si queréis el camuflaje Justo ahora ya se me está calentando La verga Y también lo que viene siendo la mano Así que pues Ya puedo echarme unas partiditas de fornite Y nada, lo dicho, chicos Utilizad el código apixelado En los canales de mis amigos en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!